Bien, damitas y caballeros, no te olvides que próximamente estaremos en Salón Los Maestros, calle Martinele, Colonia San Simón. Allá en homenaje a Sonido La Cobra, donde estará Sonido Fania de la Aguilera y un servidor Sonido Cubanei, es el viernes 22. Y no te olvides los premios de la RACONA, el día 18 de mayo, entregando el tornamesa Garrat y con su trompeta tamalera o su fonógrafo, muchas ternas, músicos, publicistas, club de baile, amigos de la RACONA, sonidos, grupos musicales, mucha gente, muchas ternas. Bien, vámonos, vámonos rápido y vamos a ponerles un numerito, de veras iba a poner otra salsita, pero este número por ahí me lo pidió Juanito Quere. Hay muchos números de Preparen Candela, ahí está que el partido se metió, hay discos, el Pato por ahí me dio uno de la Orquesta Granco de Venezuela. Pero le faltó algo, le faltó algo, vamos a ponerla con Aníbal Velázquez, la Granco le faltó al piano y esta viene completa con el sabor de Colombia. Y Aníbal Velázquez, ni parece Aníbal Velázquez este tema, eh. Vámonos para mi amigo Juanito Quere, de Sonido Cubanei, un gran amigo mío y un gran, de veras, que está con nosotros trabajando, vaya para Juanito Quere. Un gran entusiasta. Preparen Candela, vámonos. Vámonos. Para el Sonido Enigma, Echos y Bocho Mix. Vamos, chamaco, a preparar la Candela, Andrés, sabroso. Aníbal Velázquez. Sin egoísmos. Aníbal Velázquez. Para el Sello, Garrizal. Para gozar, que traigan los cueros, para guaranchar. Preparen Candela, va a finar los cueros, preparen Candela, va a finar los cueros. Pobrecidades, César Julio, Sonido Enigma, Echos y Bocho Mix. Sábado 23, que voy a esperar, va a gozar la fiesta, de este carnal. Vaya Pato, Aníbal Velázquez. ¡Enlaz! Vamos a saludar esta noche a la gente bailadora, en el eje central, Lázaro Cárdenas. La gente bailadora, allá en Ciudadela, preparen Candela, con el sonido de Iza Oco. Ya está Chava. Vamos a saludar a la Chilanguita y a Doña Nina, a Jorge Morales, en Zurras. Vaya Millons, ahí está, su saludo. ¡Ese Jorge! ¡Piano! Viene más completa esta, porque trae todo el sabor de Colombia. Y aparte el piano, y uno de los grandes, Aníbal Velázquez. Cada quien en ese estilo, pero esto está muy sabroso, mis respetos. ¡Piano, piano! Y parece Aníbal. Vayan, amigo, Juanito Oquere. Vayan, amigo, con este sonido. Gerson. Allá en San Vicente, Chico Lopan. Dice para el sonido, Junior. Y un saludo para Maldita 16, dice. Vayan a piano. Preparen, preparen Candela. ¡Preparen Candela! ¡Saludos, Laura! La música de los sonidos, dice. Siempre se escucha mejor en vinil. Es la esencia de un sonidero. Felicidades, Cubane. Desde Villa, Nicolás Romero. A todos mis amigos allá. Que tuvimos el gusto de conocerles y estar con ellos. Dice, por el placer de ser. Vamos a saludar a un señor que luego está conmigo ahí en el chat, ahí en el Face. Al otro lado, allá en Estados Unidos, al señor Alberto Torres. Es que luego se me va, hoy en duda las carreras. Pero vaya para el señor Alberto Torres. Que nos conoce desde allá de Jalpa, allá en Iztapalapa. Que iba a las tocadas de Cubanei en los años 70's. Vaya Alberto Torres, allá. Y el estado técnico de Las Águilas. Dice, también me mandas un saludo, porque cuando salí de la casa. ¡Ahí está! Es que hay gente que no se conecta, pero nos están viendo. Celia. Violeta. La familia Velasco. La familia Mejía, que nos vemos desde Pachupita. Vaya un saludo esta noche. Prepara, prepara la candela, ahí va. Como no, un saludo también para Sonido. Sonido Fafarrón. Para Sonido La Habana. Y el ingeniero Cerduche. Dice, para Mikotens, de El Supe, de Almoloya, del Río, hasta Indiana, USA. Parte del Rulo 3000. Preparen candela, pa' al final los cueros. Se va. Se va a preparar en candela, con Aníbal Velázquez. Para el Rey del Sabor, en Iscali. Ahí nomás.